Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las nueve y cuatro minutos de la mañana. Arranca el último café. Es jueves 16 de enero y hoy vamos a hablar en el ámbito municipal de Villaviciosa Odón, de Alcorcón y Leganés. Tenemos asuntos muy interesantes en estas localidades, pero como siempre, en la primera mitad del programa hablaremos de los temas nacionales y regionales, que también los hay muy interesantes, como todo lo que ha ocurrido en el ámbito de educación, con estas propuestas, estas iniciativas de la Comunidad de Madrid. Muchas de ellas han sido recibidas con buenos ojos por parte de algunos sindicatos, algunos colectivos, sobre todo el tema de ampliar las horas de lengua y matemáticas como un refuerzo para los más pequeños. Hablaremos también de la sanidad y todo lo que ha ocurrido con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hablaremos también de unas declaraciones un tanto controvertidas dentro del Partido Socialista de Madrid, donde aseguran que la primaria son cosas del ámbito federal, que ellos no tienen por qué hacerlas. Y, por supuesto, de Eurovegas. Y no por el ámbito de Eurovegas, sino porque, al parecer, están buscando una alternativa con inversores americanos, o así lo declaran fuentes de la Comunidad de Madrid. Están buscando una fuente inversión importante. Presentamos ya a los contertulios que hoy nos acompañan. Estuar Medina, concejal, perdón, concejal no, miembro de la Corporación Socialista de Odoa. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña Jesús Gamonales, él sí es concejal de UPyD en Alcocón. Buenos días. Muy buenos días. También nos acompaña Pedro Atienza, concejal del Partido Socialista en Leganés. Buenos días. Buenos días. Con ellos vamos a charlar de estos temas tan interesantes, pero muy rápidamente comenzamos con uno de los que no hemos presentado, que es la hija del rey, la infanta Cristina. Muy rápidamente, porque es un tema que ya se ha hablado bastante, ¿qué opinan de todo lo que ha ocurrido en el ámbito de lo que es la Casa Real, de estos líos que ha habido y, sobre todo, que afectan a la infanta Cristina? Bueno, pues que un republicano hable de la Casa Real ya no es subjetiva su opinión, es más bien subjetiva. Pero, vamos, lo que me parece que se está poniendo en cuestión con todo este asunto, es sobre todo la continuidad de la corona, y eso debe preocupar a todos los españoles, ¿no? Pero también decir que lo que se demuestra es que la justicia llega a todos, y que todos, incluido el rey, incluido la Casa Real, debe cumplir con la justicia y debe ayudar a la justicia a resolver los casos que están en realidad. Entonces, Jesús, como la justicia llega a todos, la infanta debería hacerse el paseillo de palma y no entrar por el garaje. Yo ya, sin entrar en cuestiones monárquicas o republicanas, porque yo creo que aquí lo que se está poniendo en cuestión es si la justicia es igual para todos, ¿eh? Es igual para todos. Y si el Ministerio Público, como en este caso el fiscal ayer que hablaba de las situaciones, defendería con el mismo rigor o de la misma manera si en vez de ser la infanta fuera otra persona, ¿no? Cuando habla este fiscal de conspiración, tenemos que recordar que por qué no decía conspiración cuando se imputó a Urdangarín, a su socio y a la mujer de su socio. Entonces no había conspiración y ahora que tiene que declarar o han imputado a la infanta si hablamos de conspiración. Con esto se demuestra de que la justicia no es igual para todos. Y efectivamente, si esta señora tiene que ir a declarar, como parece ser, que va a ir, pues hombre, tendrá que hacer el paseillo como tiene que hacer todo el mundo. La justicia es igual para todos. Y lo que nos están vendiendo y la imagen que tienen todos los ciudadanos es que efectivamente hay distinta bala de medir para la Casa Real como para los restos de los ciudadanos. Y esto tenemos que recordar que es un flaco favor que se le está haciendo a la monarquía. Es un flaco favor que se le está haciendo a la monarquía porque se está poniendo en cuestión ciertos valores que yo creo que no se tendrían que poner en cuestión. Ayer, no sé si leíste la noticia, que había un informe, me parece que era del Consejo de Europa. No estoy seguro, pero me parece que era del Consejo de Europa. Y entre otras recomendaciones, hablaban de la conveniencia de que la asignación del fiscal general del Estado se hiciera de forma más independiente. Porque es evidente que la labor del fiscal ORAC está generando muchas interrogantes. Esa defensa centrada de la violenta, y ese cuestionamiento del auto del juez Castro, casi acusándole de no conocer las leyes y la normativa fiscal, pues ha sido sorprendente. Y llama la atención efectivamente a ese empeño de ciertas instancias judiciales por salvar la cara de la infanta, cueste lo que cueste, salvar al soldado Ryan de la familia real. A mí me parece que tenemos un problema, que está generando mucho desánimo en la población. Porque, claro, estamos viendo todos estos casos de corrupción. Ha habido una falta de ética pasmosa en muchos responsables políticos. Y, desde luego, una de las características que debe tener una institución como la monarquía, si quiere sobrevivir, es una, digamos, moral intachable. Una presentación de la opinión pública, intachable. Y, desde luego, en el caso de Cristina, hay muchas, muchas dudas. Pero lo más sorprendente de todo esto, lo más sorprendente de todo esto es que hay medios afines, o sea, medios, sobre todo los medios de prensa, afines al Partido Popular, sobre todo, que están defendiendo a ultranza a la infanta, sobre todo, ¿para qué? El otro día, unas manifestaciones de Esperanza Aguirre, que decía que no tenía que hacer el paseo, tío, pero vamos a ver por qué no tiene que hacer. O sea, yo lo que no entiendo es el Partido Popular, sobre todo, la defensa que está haciendo de la infanta. Es que no lo puedo entender. O sea, vamos a poner en valor a la justicia y que la justicia, pues, haga su trabajo y que vea si se ha cometido cualquier delito o no. Pero no hay que defender. Nosotros nos tenemos que poner en defender a unos o a otros. Bueno, si quieres añadir algo... No, no, solamente decir que es verdad que damos mucha importancia a la foto y al final restamos importancia a lo que, como ha dicho Jesús, tiene realmente, que es el resultado. Que haga o no haga el paseillo, para mí es indiferente. Para mí lo importante es que colabore con la justicia y que se resuelva este asunto. Eso es lo importante y es lo que es lo que nos dice. Eso es. Pues hemos hablado brevemente de este asunto. Ya nos vamos a un tema que nos atañe muchísimo más, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en el ámbito regional y hablamos de la sanidad. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Y de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, que es devolver todas estas denuncias que ha ocurrido, bueno, pues a los tribunales, a los juzgados de primera instancia y serán ellos los que decidan las distintas denuncias que ha habido desde los distintos ámbitos. Uno de ellos es el Partido Socialista, que, por cierto, se mostraba satisfecho con esta conclusión. Debatimos esta cuestión hace como un par de meses, recuerdo, cuando el PP hizo una jugada, ¿no? Evidentemente, los jueces, los que han, bueno, la sala que ha estudiado este asunto, ha visto, digamos, la manipulación y los jueces creo que, por lo que se dice, existía bastante, digamos, enojo por ese intento descarado de reunir todas las causas que se habían abierto en distintos tribunales en una sola sala. Es cierto que este juez, ahora no recuerdo su nombre, ha sido primero, ¿no?, con un puesto más arriba, ¿no?, en el Consejo General. Pero, y sabemos que su mujer estaba en el gobierno de Castilla y la Mancha. O sea, que es evidente que había un intento por parte del PP por torcer, digamos, el recto curso de la justicia y, efectivamente, vuelve a su causa natural. Ahí hay una serie de recursos presentados y cada uno ya se ha estudiado. Por eso, ahora, al final, se nos ha reivindicado, creo que el PSOE ha visto, reivindicado su posición en este asunto, que, además, por cierto, en este asunto creo que estamos alineados con lo que quiere la mayoría de los profesionales de la sanidad y lo que quiere la mayoría de los sanitarios, que es un valor la sanidad pública para toda la población, incluso para la gente del PP, que no entendemos este empeño de la Comunidad de Madrid en privatizar ese servicio y creo que nos está reivindicando, al final, el tiempo nos está dando la razón. Jesús, una cuestión clara. Desde luego, independientemente de lo que luego decida la justicia, desde el Partido Popular o no, desde luego los planes, estos planes, podríamos decir, de los principales que tenía el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, se tuercen. Bueno, al Partido Popular se le está viendo abajo todas sus iniciativas que tuvieron a principio de legislatura y esto es una prueba más del ocultismo en el que se ha llevado este proceso de privatización de la sanidad, que se produjo sin ningún informe que avalase este proceso, ningún proceso en el que UPyD siempre estuvo en contra, porque entendíamos que no había nada que avalase, ningún informe con peso que avalase este proceso de privatización, simplemente yo creo que era un procedimiento para beneficiar a ciertas empresas, que luego se ha demostrado que muchos ex-consejeros de calidad del Partido Popular estaban en estas empresas y al final, pues bueno, es otro varapalo que se lleva el Partido Popular, como se llevó con el Euro por receta, como se ha llevado con Eurovegas y como se está llevando uno tras otro, porque la gestión del Partido Popular, como vamos a decir, cada día se está dejando más en evidencia de que es un centro y así nos va como nos está haciendo, con mucho que ellos digan de que efectivamente estamos mejor que en otros sitios de España, pero es que claro, es que en el país de los ciegos, pues el texto que nos hace en los sitios de Fran es el rey, pero bueno, pues es evidente, es que la misma de Madrid, la misma de la misma de Madrid, cada vez vienen menos turistas, cada vez tienen menos actividad económica y esto, el único responsable es el gobernador de Madrid. La opinión de Partido Popular, si ya lo ha dicho un compañero, lo que es evidente es que la privatización de la sanidad es un error de prisiones de signos y lo han hecho tan mal que lo van a decidir de parapa los judiciales de su futuro. También yo creo que lo que tenemos que hacer todos es identificar esa famosa frase que suelta Esperanza Aguirre, o que soltaba Esperanza Aguirre, que era lo de que lo privado es mejor. Se está demostrando de lo poquito que han podido privatizar que lo privado es mejor. No creo que sea mejor, por ejemplo, la ropa del hospital Severo Ochoa. Pero tampoco peor. Muchísimo peor. No, 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 es diferente. Lo que hay que buscar es una buena gestión. Independientemente de cómo se debe de prestar esa elección. Pero no se debe de privatizar por si no lo que nos lleva es a que ungan el dinero y a que el ciudadano al final esté peor. Y ponía ese ejemplo. El hospital Severo Ochoa ahora mismo manda su ropa a limpiar a León. Y no está precisamente asado. Y la ropa llega con olores. Llega sucia. Llega mal. Es decir, que ni siquiera en eso acierta el Partido Popular. Lo mismo puedo decir de Gregorio Marañón y lo mismo podría decir de otros muchos hospitales. No tiene sentido privatizar un servicio con la excusa de que va a salir más barato. Como dice decía mi abuelo, al miserable y al pobre todo le cuesta el doble. Y eso es lo que nos está pasando con la privatización. Nos va a costar el doble. Lo más miserable de precisamente la previsión de un servicio de lavandería, digamos, de los hospitales es el tratamiento que se le ha dado a los trabajadores que han visto recortados sus sueldos a la mitad. ayer y en los últimos días estamos viendo estadísticas de lo que le está pasando a los sueldos en España. Estamos llegando a una sociedad cada vez más desigual donde uno se lo llevan crudo, un 1% se lo lleva todo. las clases medias como sus ingresos que muchas de la clase media son funcionarios que han visto sus ingresos recortados en los últimos años y las clases trabajadoras están siendo eliminadas directamente. Entonces, es evidente que este empeño por buscar siempre la victoria de la iniciativa privada sobre lo público, la eliminación de los derechos de los trabajadores, etcétera, a lo que está llevando es una sociedad desigual que las sociedades desiguales suelen ser más sin eficientes. Bueno, al parecer aquí el Partido Socialista en esta mesa estaba de acuerdo en este asunto. No sé si en el siguiente. Tenemos que hablar de lo que dicen desde la Comisión Federal Nacional y lo que afirman desde el Partido Socialista de Madrid. Te puedo matizar. Yo no creo que Maru Menéndez haya dicho que no sean necesarias y que eso es una cuestión de nivel federal, digamos. Lo que ha dicho Maru Menéndez es que... No son necesarias, en Madrid, lo que ha dicho, literalmente. Las primarias se van a dar siempre que haya más de un candidato. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, usted está a favor de que haya primarias en Madrid? si hay más de un candidato, claramente va a haber primarias, pero para eso tiene que haber más de un candidato. O sea, en este momento Tomás Gómez tiene muy consolidado su liderazgo. ¿Es que usted cree? Yo creo que sí. En general, yo creo que Tomás tiene bastante apoyo de las bases. Ahora bien, si surgiera otro candidato que tuviera, que reuniera un número de avales suficiente, pues por supuesto que habría primarias. Por eso yo creo que está fuera de toda duda y yo creo que Pedro también está de acuerdo conmigo en esto. Bien claro, dice el compañero, para que haya primarias lo primero que tiene que haber son dos candidatos. Pero vamos, yo creo que dejar clara mi opinión y mi opinión es que efectivamente si tiene que haber primarias debe haber primarias y si debe haber primarias estas deben de ser abiertas. Desde fuera, ¿qué percepción tiene el resto de partidos? Bueno, en este caso, a mí, yo soy muy respetuoso con los demás partidos y a mí no me gusta meterme en casa de nadie. Pero bueno, mi opinión es que primarias tiene que haber siempre independientemente de que haya un candidato o no, si hay un candidato solamente, pues yo creo que un ejercicio de democracia es que todos los afiliados de ese partido vayan a votar y que ratifiquen a ese candidato contra más votos mejor. Eso es lo que hacemos en Unión Progreso y Democracia donde independientemente de que haya un candidato dos o cuarenta y cuatro como va a haber ahora que tenemos votaciones para las europeas el día, este sábado, independientemente de eso yo creo que las primarias es un ejercicio de democracia y los partidos lo que queremos es que se abra el partido a la sociedad. Nosotros, y esto me gustaría apuntarlo, tenemos este sábado primarias en las que pueden a las europeas que se presentan cuarenta y cuatro candidatos sin avales a estas primarias pueden votar todos los afiliados y todos los simpatizantes eso es importante no solamente hay que ser afiliado para elegir a nuestro candidato a primarias a las europeas sino son también los simpatizantes creo que somos el único partido nacional en España que haga esto y por lo tanto yo creo que es un ejercicio de democracia y que todos los partidos tenían que dar ejemplo el Partido Socialista sí tiene primarias de otro tipo pero sí las tiene pero sobre todo partidos como el Partido Popular que las primarias suyas es el dedo tú te pones tú te quito a ti te pongo y a ti te quito entonces es con esto lo que se consigue pues es lealtades y nada más hay que recordar que el primer partido que tuvo primarias en España fue precisamente el Partido Socialista para elegir a su candidato efectivamente pero es verdad que las primeras primarias que se celebraron en España para un candidato fueron el Partido Socialista que ganó Borrell yo creo que efectivamente también soy de la opinión de que debe haber primarias en todos los partidos y además que estas primarias como bien has dicho deben de ser tanto para militantes como para simpatizantes es decir deben de ser primarias abiertas porque de lo que debemos unir ya los partidos políticos es precisamente de lo que se nos acusa que es de que somos muy endocámicos hay que empezar esto sería un poco americanizar el sistema el sistema americano es un poco distinto porque ahí en Estados Unidos los partidos tienen otra estructura tienen otra cultura pero es verdad que el concepto de primarias viene de allí ahí las primarias por cierto están abiertas efectivamente a todo el que se inscriba como simpatizante vamos a llamarlo así de los partidos y están organizadas por el Estado o sea por los Estados que somos no en todos los Estados hay primarias por cierto porque en algunos Estados hay que se llaman los caucus pero una propuesta más atrevida todavía y que a lo mejor todavía no llevó su tiempo pero se ha criticado mucho el sistema de listas cerradas en España pues quizás una solución sea incluso que las primarias digamos fueran para todos los cargos en la lista no sé si técnicamente eso sería complejo yo espero que las primarias no se parezcan nunca en España las de Estados Unidos porque en Estados Unidos quien puede es quien se presenta y quien puede es quien tiene medios económicos yo creo que aquí los partidos políticos debemos prestar todo lo que necesiten a los candidatos que se presenten para que compitan en igualdad de condiciones y hace falta ser millonario para ser candidato en Estados Unidos el sistema de financiación que tan criticado ha sido en España aunque yo creo que en este momento evidentemente todos los partidos han pecado pero yo creo que eso es lo que está pecando digamos a manos llenas nunca mejor dicho es el PP bueno pues aquí tenemos un sistema de financiación mixta donde hay una financiación pública que yo creo que es importante que exista porque asegura que haya digamos una cierta independencia de los partidos respecto a poderes a lobbies económicos como ocurre en Estados Unidos quizás aquí lo que ha comentado el último no esté tan de acuerdo en esa financiación pública de los partidos hombre nosotros nosotros apostamos apostamos por la financiación de los afiliados nosotros prácticamente un porcentaje importante de nuestras financiaciones por la cuota de los afiliados somos conscientes de que tenemos una cuota muy alta tenemos una cuota de 20 euros por afiliados ¿anual o mensual? mensual mensual 20 euros es una cuota importante que nos permite pues tener una autofinanciación nos permite una cierta independencia en estos casos también nos resta afiliación lógicamente porque los tiempos que corren una cuota de 20 euros pues tenemos que a mucha gente le echa para atrás pero bueno nosotros es una cosa en la que yo en esta cuota estoy de acuerdo porque bueno nosotros entendemos cuando nacimos es que los partidos tienen que tender a autofinanciarse las ayudas públicas pues lógicamente nosotros también las tenemos y son importantes pero nosotros vamos hacia ese camino hay que hacer los partidos tanto por los partidos como los sindicatos autofinanciados con la cuota de sus afiliados lo que hay que ver ya es con digamos las comisiones a cambio de concesión de obras públicas lo que ha dado el origen al caso no nos olvidemos que 45 millones de euros en la cuenta de Bárcenas significa que las comisiones han debido ser vamos eso es una fracción de todas las comisiones que han debido para constructores y otros y sobre todo buscar la transparencia porque claro eso nos cuesta más a los ciudadanos eso significa pagar más impuestos porque claro si una obra te sale un 20% más cara porque ha habido un pago bajo la mesa es evidente que estamos pagando los demás la clase media que es la que paga los impuestos ¿Quería añadir algo Pedro? Sí, sí sobre todo lo que hay que buscar es la transparencia y la financiación de los partidos y yo creo que el Partido Socialista y penalizar este tipo de el Partido Socialista es un ejemplo de transparencia en ese sentido porque con transparencia pues lo que ha comentado mi compañero es decir esas comisiones se quedarían atrás si todo el mundo supiéramos cuánto dinero da cada persona a un partido político es decir que ese dato fuera público que no ha publicado todo hay que decirlo pero fuera público fuera de esa público ya se rompería ese sistema Hablamos de otro de los ámbitos también están un par de asuntos que tratar antes de la pausa publicitaria otro de los ámbitos más importantes dentro de lo que nos atañe a la sociedad es la educación y estas decisiones que ha tomado desde la Comunidad de Madrid de ampliar un par de horas una de lengua una de matemática darle más importancia al inglés sobre todo en lo que es la primaria en los más pequeños además de que los nuevos colegios o las nuevas plazas que salgan los directores sean directoras bilingües es decir está potenciando dentro de sus competencias el ámbito educacional desde una perspectiva la perspectiva del Partido Popular ¿qué opinión tiene? desde muchos sectores estas medidas han sido recogidas con buenos ojos Vamos a ver también hay que echar la vista atrás y ver lo que ha hecho el Partido Popular en esta legislatura también con la educación recortes y más recortes en profesorado eso es otra realidad todas las medidas que sea de ampliar de potenciar y de sobre todo de ayudar a los alumnos a la enseñanza del inglés pues para nosotros bienvenida sea pero hay que recordar también lo que viene de atrás y los recortes que se han producido en educación porque tanto en educación como sanidad nada más que hemos tenido que ver tanto la marea verde como la marea blanca que la gente no sale a la calle gratuitamente la gente sale a la calle porque ve que se están recortando sus derechos y para nosotros tanto la educación como la sanidad bienvenida sea yo creo que medidas como estas en este año porque prácticamente queda un año poco más de un año para las elecciones pues vamos a tener pues más van a ser yo creo más de nota de prensa que de resultados reales ¿por qué? porque está preparando su pues la allanando el camino para las próximas para las próximas elecciones pues como vamos a tener muchas noticias de nuevas inversiones que van a llegar pues cosas así que al final se van a quedar en agua de borrajas como ha pasado con Noruega por lo tanto si la noticia y luego va a ser efectiva y va a ser real pues bienvenida sea pero no tenemos que olvidar lo que viene de atrás coincido con Jesús es decir para que todo sea real lo primero que se necesita es financiación es decir están muy bien estas grandes propuestas que lo único que consiguen son titulares perdón pero se necesita financiación y el Partido Popular ha dado ejemplo en esta legislatura y me atrevo a decir que también es la anterior de que esto no es así en la anterior vendieron muy bien los colegios bilingües pero los colegios bilingües solo hay que ir y ver que les faltan medios es decir no necesitamos que un chaval o una chavala sepa perfectamente hablar inglés es necesario sí es decir yo llevo a mis hijos a un colegio bilingüe pero se necesita mucho más se necesita formar a la persona en primer lugar en primer lugar formar a la persona y en segundo formar al ciudadano y en tercer lugar que adquiera esa persona ese ciudadano conocimientos y yo creo que ese debe ser el objetivo de la educación pero todo esto como digo sin financiación no se consigue absolutamente nada y con los recortes que hay actualmente lo único que puede ir abocado a la educación pública es ir a una educación basada solamente en la voluntariedad del maestro del profesor y yo creo que una administración no debe de ir hacia ese camino hacia la voluntad de las personas lo que debe de ir es a creérselo realmente a pensar que la inversión en educación es una inversión de futuro que es una inversión que va a traer riqueza a la Comunidad de Madrid que la educación pública es la que nos iguala a todos no la educación concertada y no la educación privada y esa es la apuesta que debe hacer un gobierno en la Comunidad de Madrid creo que suscribo completamente lo dicho por Pedro si uno analiza las estadísticas comparadas con otros países de la OCDE lo que ve es que el gasto medio por alumno en España es más bajo cuando uno se va a los modelos más exitosos creo que en alguna ocasión más en este mismo foro los he citado por ejemplo el caso de Finlandia o el caso de Corea del Sur que son dos países que han destacado siempre en los informes PISA lo que uno cuando uno empieza a entender cómo funcionan esos modelos lo primero que ve es que la inversión pública es muy elevada aquí las colegios públicos han sido abandonadas en favor de las escuelas concertadas hace poco en el bosque en Villavicio Saldón ha cerrado un colegio privado se ha quedado cerrado y está ahí abandonado esperando a que se vandalice el edificio qué buena oportunidad ha perdido la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villavicio Saldón de decir bueno pues vamos a hacer un colegio público donde no hay otra escuela pública la más cercana implica jugar el coche y desplazarse varios kilómetros una y otra vez se demuestra que es todo propaganda para las próximas elecciones bueno son las 9.29 antes de hacer la pausa publicitaria vamos a charlar cinco minutillos con Stuart Medina porque bueno sabemos que por trabajo tiene que salir un poquillo antes entonces vamos a preguntarle un par de cuestiones sobre Villaviciosa de Odón tenemos que hablar bueno desde los mismos presupuestos que se van a votar hoy si no me equivoco hasta un plan general que iba condicionado a un megaproyecto que tampoco viene que no viene efectivamente bueno ha habido los presupuestos se presentaron tarde con la elevosía en diciembre en la última hora sin capacidad digamos de analizarlos yo me acuerdo que la última vez que me preguntaste sobre los presupuestos no tenía ninguna información porque es que no la habían facilitado o sea no ha habido tiempo el PSOE ha recurrido y evidentemente también el grupo IPD presentó unas delegaciones que son las que se se están votando las que se están votando hoy son los presupuestos irreales porque se basan en premisas que no se van a hacer realidad como efectivamente es Eurovegas son los presupuestos donde se suben las contribuciones digamos de digamos de o sea se reducen las tasas que pagan los automóviles digamos el impuesto de vehículos y aumentan las demás contribuciones y basado en premisas completamente irrealizables de reactivación económica que no se van a producir etcétera y respecto al plan general de ordenación urbanística que ha presentado de nuevo nos encontramos con un ejercicio fantasioso donde por una parte se hacen unas predicciones de crecimiento de la población de Villaviciosa de Adón que me parecen difíciles de cumplir por lo que en general dicen en su memoria que esperan que la población de Villaviciosa crezca de 28.000 a 38.000 habitantes en 10 años para que aumente un tercio de su población actual vamos conociendo cómo está evolucionando la natalidad de este país y el precio de la vivienda de Villaviciosa nos parece imposible que se va a agotar el suelo urbano como justificación para recalificar una serie de zonas por ejemplo la atalaya esa zona donde está la gasolinera de la en la de los cerciarios que ahí va a haber evidentemente algunas personas beneficiadas con la recalificación de su suelo pero que no para nada potenciar lo del muro de la villa que es un proyecto que ya en su día dijimos que era innecesario y que de hecho ya han pasado toda la legislatura de Jover y la anterior y ahí no se ha movido prácticamente lo único que se ha hecho son los viales claro como han creado un problema de salida al bosque porque ahí va a haber un desarrollo urbanístico que abajo va a ser la salida que tiene hacia el pueblo pues creen crear otra salida en una zona protegida que dicen que como no tiene función una zona natural como no tiene función pues hay que recalificarla y así sucedió antes y luego un modelo disperso un modelo urbanístico disperso estamos hablando de que tanto estos presupuestos como el plan general iban literalmente dirigidos a un proyecto iban en gran parte sí porque claro hay un proyecto de van ligándolo en este momento 28.000 habitantes ¿cómo se puede condicionar la vía de 28.000 habitantes a un megaproyecto? este es el problema que tiene Villa Dicioso Adón y que el proyecto del PP es meramente un modelo de ciudad dormitorio un modelo de ciudad residencial sin actividad económica propia y que tiene que ligarse a la actividad de municipios colindantes porque no es capaz de atraer industrias y servicios que generen riqueza y el movimiento el único proyecto que realmente digamos crea una actividad dentro de la propiedad de gran envergadura es el de la Universidad Europea que por cierto fue inaugurado bajo la administración de un alcalde socialista el último que hubo el intento de crear un centro del CITO el centro de tratamiento oncológico fue un auténtico fiasco y el alcalde bueno hace dos alcaldes más bien la alcaldesa a la sazón apostó por un proyecto que no venía avalado por personas experimentadas y lo que vemos es una falta de proyecto que le dé un contenido que no sea solamente según hacia dormitorio ese es el problema la semana próxima tendremos oportunidad de charlar de lo que ha ocurrido en estos presupuestos y de muchos otros gracias Estudas por haber asistido a Estudia aprovechamos ahora sí para hacer la pausa publicitaria y enseguida regresamos en una coctelera introducimos una filigrana de buen humor una pizca de actualidad dos o tres gotas de concursos lo agitamos muy bien y lo filtramos a través de un micrófono por último lo decoramos con la mejor música y ya lo tenemos un cóctel exquisito de buena mano la punta del iceberg 99.3 globo FM presenta y dirige María Jesús Herrera Tarsa concesionario oficial Fiat en Perla estamos en calle San Roque 54 compramos su vehículo con pago al contado vehículos nuevos y de ocasión contamos con taller y los mejores profesionales oye Sam ¿de qué está construida esta rama? del material con que se forjan los sueños globo FM piscinas mercado 35 años al servicio de nuestros clientes disponemos de las primeras marcas del mercado Astral Vidal Highway Dolphin reformas en general depuración jardines y todos los productos para el mantenimiento de su piscina piscinas mercado avenida Toledo número 14 El Alamo teléfono 91 810 44 47 porque la calidad es lo que importa porque los maripos son nuestra prioridad y si quieres y si quieres en la cabeza y si quieres ser una la verdad que te crea tu boca que quieres responder tu manera que quiero tiempo al tiempo una hora de entretenimiento una hora de divertirse una hora de información una hora de información tiempo al tiempo de lunes a viernes de una dos a la tono logo f la rara ya está aquí el frío y quieres mantener tu casa caliente cuidando tu cuenta corriente confía en cubas distribución servicio a particulares comunidades y empresas compramos diariamente a los operadores más importantes que proporcionan las mejores aportes a los que te beneficies del mejor precio con garantía de calidad compruébalo llamando al 91 826 17 00 91 816 17 00 Vuelve escena adéntrate en un mágico y misterioso recorrido a través de la mejor música del ciclo de 5 a 7 de la tarde Globo FM transporte serrero viabilidad seriedad y seguridad y a un precio sin competencia para cualquier tipo de reparto tu empresa en buenas manos buzoneo de publicidad con el rigor de una empresa con más de 20 años de experiencia transporte serrero 639 170 942 el último papel Alberto Pará el último papel ¡Gracias! 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 Vamos a charlar de Alcorcón y de Leganés tranquilamente porque tenemos muchos asuntos y muy interesantes en ambas localidades. Vamos a comenzar en Alcorcón. Jesús, por ejemplo, tenemos que hablar desde los presupuestos, desde lo que ocurrió en Nochebuena, lo que ha pasado con Eurovegas. Son tantos asuntos que se han concentrado en un corto espacio de tiempo. La primera reacción, ¿cómo está actuando en este inicio de año el Partido Popular? Pues el Partido Popular en este año que ha comenzado, está actuando igual que terminó en el anterior. Es decir, ¿cómo ha gestionado el periodo navideño? Nosotros calificamos el año pasado como años urribilis del Partido Popular y este año ha empezado por la misma línea. Ha empezado por la misma línea porque presentaron unos presupuestos a finales de diciembre. Estamos funcionando con unos presupuestos prorrogados en el que hay más despidos. Nosotros los calificamos como más despidos, más privilegios, menos servicios y menos democracia. Más privilegios porque se siguen manteniendo los 60 cargos de confianza del Ayuntamiento de Alcorcón con los dos choferes del alcalde que nos cuestan 90.000 euros incluidos mientras se van a despedir funcionarios, trabajadores municipales, algo que yo no puedo entender. No es que no lo entienda yo, es que no lo entiende ningún ciudadano. Tú cuando a un ciudadano le dices que se van a mantener políticos, porque ya no hay que llamarlos cargos de confianza, hay que llamarlos por su nombre. Son políticos sin elegir por los ciudadanos, porque eso es lo que son, cobrando 70.000 euros de los impuestos de todos los ciudadanos de Alcorcón. Esto no lo entiende nadie. O sea, esto no lo puede entender nadie. Cuando una administración está mal y Alcorcón está mal, porque hemos tenido en el último día que nos tuvimos que acoger al rescate, y como yo he dicho muchas veces en este micrófono que Alcorcón se iba a hacer intervenido, y no se ha pasado. Entonces, en esto no lo puede entender nadie, que se tengan mantenido estos privilegios políticos. O sea, es que no lo entiende nadie en la situación que estamos, y cómo está nuestro país, cómo están todas las administraciones públicas, que David Teres siga conservando sus privilegios y a todo su aparato político, político, su aparato político, y voy a poner un ejemplo, tiene un gabinete de comunicación que nos cuesta 400.000 euros, 400.000 euros, al año, a todos los vecinos de Alcorcón, que se dedican solo y exclusivamente a hacer publicidad del alcalde, a hacer publicidad del alcalde, y a hacer oposición a la oposición, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de... Solamente criticar lo que hace la oposición. Hombre, deditos a gobernos, que es lo que sale el tío, no para hacer oposición a la oposición, lo que pasa es que esto es una muestra de cómo está. Como te estaba mencionando, en los presupuestos se supone que va a haber despidos. ¿Ha habido movilizaciones? Sí, hay... No, antes de ayer hubo una concentración en el ayuntamiento a las 11, este domingo hay una manifestación también a las 12, en la que sale de la plaza de ayuntamiento, pues los trabajadores, obviamente, se van a empezar a movilizar... ¿Cuántos trabajadores, en teoría, van a ser despedidos? Bueno, pues, yo te voy a hablar, pues, por mi estudio de los presupuestos, y por lo que me han contado los sindicatos, que, bueno, pues ahí coincidimos más o menos. Yo creo que estamos entre 60 y 70, entre 60 y 70, porque se lo hemos preguntado ayer, tuvimos la comisión de los presupuestos, O sea, ¿van a despedir exactamente el número de trabajadores que coincide con el número de cargos de confianza? El mismo número que coincide con los cargos de confianza. Con una... hay que... dos comillas, que muchos de los trabajadores van a despedir... Cobran la mitad de la mitad. Cobran la mitad de la mitad, cobran los cargos de confianza. Los cargos de confianza que tiene el Instituto David Ceres, podríamos mantenerse en la plantilla de dinero, de mantenimiento de la ciudad, y de mantenimiento de confianza, de mantenimiento de confianza. Y, por lo tanto, es que no hay que recordar. Creo que, bueno, como vi hacia adelante, con la izquierda, la población popular, que esté conocido, no va a sacar... O ya veremos algo que no se forma, va a tomar un gobierno... Incluso hasta con Izquierda Unida, con un sistema dura, pero... De que no va a ganar las próximas selecciones, y entonces ya se va a poder seguir hacia adelante, y pues estamos en la situación que estamos. Nos vamos a la ganes, que pasa tres caracas, lo que me da por con... Estamos hablando de que es una ciudad con muchas noticias en las últimas semanas, desde... Salvo alguna, por desgracia, todas malas. Para empezar, tenemos que hablar de... ¿Imputación o no imputación? ¿Está imputado el alcalde? ¿No está imputado? ¿Qué ha ocurrido? Había aquí un lío de notitos tremendos. Vamos a ver. Una pequeña historia, y voy a poner a los oyentes en antecedentes. Esto surge a raíz, en primer lugar, de una denuncia del Partido Socialista, respecto de cómo se pagan a los directores generales, que aunque no son calificados como cargos de confianza, por la ley, pero sí son cargos de designación política. Eso es lo que pasa. Bueno, parece, ¿no? Es cierto que dos habilitados nacionales, el Ministerio de la Junta de Gobierno y la Interventora General del Ayuntamiento, dicen que estas cuatro personas, que actualmente son directores generales, no han sido nombradas a acorde a ley, porque no tenían reflejo en la plantilla del presupuesto. Por cierto, es competencia del pleno. Ellos se agarran a la relación de puesto de trabajo, que es un documento, que es competencia de la Junta de Gobierno local, para decir que sí tienen validez legal. Luego se suma también el Partido Unión por Leganés a la denuncia, y es esta segunda fase en la que ha abierto dirigencias previas el juzgado número 5 de Leganés, y que está dirimiendo, pues, el asunto. En un documento, y eso incluso el propio alcalde de Leganés lo ha reconocido, se le califica como imputado, y de ahí viene todo el día. Existe un documento, el único hecho cierto es que existe un documento que califica al alcalde de Leganés como imputado, y ese documento, a día de hoy, no ha sido recurrido. Es cierto que no hay auto de imputación, pero eso no significa absolutamente nada. El hecho es que hay unas diligencias previas abiertas, el hecho es que hay un documento que califica al alcalde de Leganés como imputado, y también el hecho es que este juzgado no va a ser el que dirima el asunto, puesto que ya ha alegado su condición de aforado. Recordemos que el alcalde de Leganés es también diputado de la Asamblea de Madrid, y también cobra por ello. Es decir, que tenemos un alcalde, como decimos nosotros, conocido en la ciudad como de cuatro sueldos, y sí, en cuanto termine las declaraciones, lo más probable a las dos interventoras de las cuatro que ha tenido este ayuntamiento, siendo alcalde Jesús Gómez, el asunto se ha derivado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y es lo que está esperando el Partido Socialista de Leganés, que este asunto vaya al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que siga el proceso como debe de ser. Igual que en Alcorcón, cuando nos fuimos el año pasado, donde dejamos las tertulias, en los mediados de diciembre, también hablábamos en Leganés de presupuestos, y unos presupuestos en los que Jesús Gómez condicionaba literalmente el voto con presión ciudadana. Seguimos sin conocer presupuestos, seguimos sin conocer presupuestos, y es una situación paralizada. Ni siquiera ya dice excusas de cualquier retraso de estos presupuestos. Todavía recuerdo el pleno de noviembre y el pleno de diciembre, donde Jesús Gómez decía, no, los presupuestos ya van a estar muy pronto, bueno, pues estamos ya casi, vamos, casi, y seguimos sin tener ese documento de presupuestos. No sabemos tampoco cuáles van a ser las líneas, lo único que conocemos es una frase que dijo Jesús Gómez en un pleno, que es que estos presupuestos serán similares a los del año 2013, presupuestos que son los que actualmente están en vigor, porque durante todo el año 2013 el Partido Socialista no presentó al pleno los presupuestos que el partido socialista no dejaron de la mesa. La única vez que lo llevaron ante un voto particular del Partido Socialista a dedicar ese voto particular del Partido Socialista decidieron dejar los presupuestos sobre la mesa. Estamos ya, enero de 2014 y seguimos los presupuestos y es que yo creo que no tienen ni siquiera claro qué es lo que quieren hacer las líneas. Solamente un apunte, decir que si los presupuestos son similares al año 2015, eso que tanto vendió en diciembre de que tenemos un déficit, perdón, que tenemos un remanente negativo de tesorería de 17 millones de euros, los presupuestos del año 2012 no solucionarían el remanente negativo de tesorería. Además, me diría que haber solucionado el remanente negativo de tesorería del año 2012, pero allí como ahora lo que le interesaban son las inversiones de esos macroproyectos que casos como el de Gamonal nos están demostrando que esos proyectos actualmente no son los que quiere la ciudadanía. Esas inversiones lujosas no son las que busca la ciudadanía. Lo que la ciudadanía busca son inversiones básicas, inversiones que vayan a la generación de empleo, inversiones dedicadas a la educación, inversiones dedicadas a la sanidad, inversiones en definitiva dedicadas a mejorar no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también a dar oportunidades laborales a los ciudadanos. Hay otra cuestión en la que quizás el alcalde ya no debería de ser alcalde. Eso se lo pregunto en unos minutos. Nos vamos al corcón de nuevo porque la que sí que ya no es concejala es una mujer que cometió una imprudencia en su vida privada hay que decirlo en una fecha sin embargo como fue, no es de buena y tenemos una concejala menos en el corcón. Sí, bueno, fueron unos hechos unos hechos desagradables que ocurrieron el día de Nochebuena el día 24 a las 6 y media a las 7 de la tarde donde la concejala pues dio positivo en el control de la economía y atropelló a la mujer pero bueno, a veces que la mujer había ido a la policía y se quedó criticándose pero lógicamente hablamos de vida privada y cargo público no tenemos y eso es una realidad nosotros somos cargo público desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y tenemos que dar ejemplo y es lo que tenemos que cumplir entonces en este caso esta señora pues dio positivo y no le queda más remedio que dimitir lo único que pasa con esto es que el alcalde tuvo que haber salido a dar la cara mucho antes porque justo al día siguiente estaba toda la prensa y el ayuntamiento y el alcalde no dio la cara siempre que cuando algo es negativo pues esconde no quiere salir a los medios y no pasa lo mismo cuando todo lo es positivo por ejemplo todo para arriba para abajo televisiones o cuando algo es negativo no quiere ni hablar del tema unos hechos desagradables que no podían llevar a otro sitio que a la dimisión a la dimisión de esta concejala sobre todo porque había dado era un delito que había cometido con un delito porque iba según la prensa y llevaba 0,7 miligramos de litro de alcohol en sangre bueno pues es un delito pero sobre todo porque había afectado a una señora que incluso pues se temió en algunos casos estaba grave por su vida y entonces pues fueron unos hechos desagradables pues fue la guinda que puso al partido popular en ese año como yo digo del 2013 que ha sido un año horrible horrible para el partido popular en la corpón bueno también fue el 2012 y lo va a ser el 2014 porque no tienen no tienen un proyecto de ciudad no tienen no tienen un modelo de gestión y están pues yo como siempre he dicho no es la primera vez que lo digo es un gobierno que está antes estaba sin rumbo y ahora está a la deriva a la deriva en los términos los términos anáuticos cuando no tienes no tienes ni gobierno ni tienes motor ni tienes asociación y esto es como está el partido popular en la corpón bueno continuamos con una noticia más de la corpón no todo parece que son noticias malas se están realizando mejoras en la zona de parque mayor que si no me equivoco las necesitaba Jesús vamos a ver esto de la zona o también te voy a explicar esto es una zona del parque mayor esta es una inversión que estaba en los presupuestos del año pasado pero es que esto es una rampa vamos a ver es que esto es una rampa que se va a hacer en unas escaleras o sea es que como no hacen nada pues cualquier cosita que hacen pues ya dicen esto es lo más grande la cabalgata la cabalgata más grande de la comunidad de Madrid la inversión más grande de España aquí en este ayuntamiento todo lo más grande y esto que estamos hablando o sea se hace una nota de prensa para una rampa que se va a hacer en una zona que si que es necesaria pero es una rampa una rampa que cuesta por acceso a la situación claro pero que es una rampa que cuesta 30.000 euros o sea que esto no es una gran inversión que se va a remodelar un barrio que se va a cambiar toda la estructura o sea no la estructura del barrio sino las aceras el parque se va a mejorar los parques los jardines no es una rampita que se va a hacer y sacar una nota de prensa que es que no es nada más o sea que es que no como le faltan inversiones como le faltan iniciativas y como no hacen absolutamente nada pues cualquier cosita pues sacar nota de prensa vamos a remodelar lo que no que es que no es una cosa que es necesaria además nosotros ya dijimos el año pasado que se incumplieron los presupuestos porque esto estaba en los presupuestos del año pasado en inversiones y no se hizo este año no se ha ver si se hace pero es que cualquier cosita cualquier cosita como no se hace nada pues la prensa bueno se hacen cámaras de televisión lo cuelgan en youtube se hacen fotos para mi me parece algo necesario es como si mañana la vecina del sexto hace la reforma de la cocina y haga una nota de prensa es que es lo mismo o sea es una cosa necesaria no es una gran inversión no es nada más que eso nos vamos a Leganés tenemos también buenas noticias le preguntaremos si tienen que la trampa la primera de ellas es que va a haber un nuevo instituto en Arroyo Culebro que era necesario Pedro si era necesario llevábamos ya muchísimos años reivindicando el instituto en Arroyo Culebro si que necesitamos primero no nos diamos no nos diamos porque también la Comunidad de Madrid ha anunciado consultorios que todavía estamos esperando desde hace ya muchos años muy fáciles Arroyo Culebro es un barrio que si Pupulay es un barrio en una tiene una bochera se lo hace se lo hace y yo no me llamo lo hace el se lo hace lo hace al iniciar se lo hace lo hace todo coloca Es necesario el instituto, es necesario el colegio, pero también es necesario que luego Este barrio no existe, porque otra noticia es que desde el ayuntamiento Y por favor, está quedando en 1.000 euros, este barrio no existe, porque el barrio no existe en esta partida ante la de las partidas la reducción del 40% que ha hecho el Partido Popular ha causado un efecto muy complicado porque hay más gente que tiene que ser hecho a esta ayuda de hecho se han quedado mil personas que tienen derecho a recibir esta ayuda que no van a recibir y también en esta convocatoria algo que también les preocupa son más de 30 las personas que han sido sugeridos a las bases de la subvención porque la ley dice que esta ayuda no va a llegar a las personas más necesitadas y esa también pues está ahora mismo el grupo socialista lo que está haciendo es a ver cómo podemos ayudar sobre todo a estas personas existe la nueva emergencia que seguramente que será el camino hacia el que hace personas estamos preocupados y no 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 porque se ha adaptado la legislación claro, pues no pasa absolutamente nada se han quedado ahí, pero bueno, no os preocupéis que seguramente dentro de unos meses o dentro de un mes, de aquellas elecciones no vengan, seguramente nos dirá pues que no lo deis, no lo deis no es mentira, porque estaba claro que cualquier persona viendo las peticiones que hacía el señor Nelson y los cambios animativos todos sabíamos que era imposible que viniese aquí, lo hemos dicho en este micrófono muchas veces y en esta mesa todos coincidíamos que es que había peticiones que eran imposibles de cumplir peticiones que desde la Asamblea de Madrid en sus competencias y del Ayuntamiento de Alcorcón en sus competencias, se le otorgaron a este señor y repito, a un señor que ha estado jugando al póker porque es un jugador, él es un gran jugador por eso se dedica a ello ha estado jugando al póker con una Comunidad de Madrid con un Ayuntamiento de Alcorcón y con un Estado, gracias que el Estado al final dijo el señor del Farc que se ha tenido esas condiciones eran imposibles pero lo más grave de todo esto es que se ha jugado con la ilusión de miles y miles de personas que vinieron a Alcorcón ante el subcundido en todos los sitios de España y que de ellos lo que ha estado con muchos pensando en que podrían tener un puesto de trabajo como prometió David Pérez y al final todo se ha quedado en agua de borrajas y lo mínimo que tenía que hacer es pedir perdón a todas estas personas pedir disculpas a todas estas personas porque lo único que ha hecho ha sido engañarlas este asunto es desde luego muy grave lo que ha ocurrido en Alcorcón muchas personas decepcionadas pero no es para menos lo que está ocurriendo en Leganés si no me equivoco ayer se celebró una mesa de contratación que normalmente preside la presido yo una persona del Partido Socialista en este caso usted Pedro pero ayer ocurrió algo extraordinario fuera de fue la semana pasada fuera de lo común donde fue el alcalde el que decidió presidirla curiosamente se iba a hablar de un terremoto que ha ocurrido en Alcorcón no se puede explicar de otra manera porque seguimos con el caso de emergencia pues sí efectivamente la semana pasada el jueves de la semana pasada la comisión de contratación que presido había convocado y además era la comisión de contratación no los partidos políticos a determinados funcionarios y a la concejala de obras para que explicaran tres asuntos de extremada importancia y tres asuntos que seguramente todavía no bueno algunos si ha sido ya noticia pero otros todavía no eran noticia porque somos gente seria y como somos gente seria primero investigamos y luego denunciamos pues el alcalde después de la rueda de prensa que dio para explicar su imputación desimputación no imputación como quiera él verlo apareció sin que ni siquiera los concejales del partido popular lo supieran para sustituir al presidente de la comisión de contratación en este caso a mí y dirigir el interrogatorio que se iba a hacer a estos funcionarios y a esta y a la concejala delegada de obras ¿Puede hacerlo? si si es presidente nato pero es verdad que los acuerdos políticos de inicio de legislatura en el reparto de las presidencias de las comisiones y además es tradición en Leganés de toda la vida de que la comisión de contratación la presida el partido de la oposición el principal partido de la oposición en este caso y entonces nos correspondía a nosotros al partido socialista hasta ahora lo había respetado salvo por ausencia o vacaciones del titular que el único que puede sustituirlo en este caso es al alcalde no puede volver otra vez a delegar ¿Y se trataba uno de los temas más serios que ha ocurrido en la localidad? El tema más serio que ha ocurrido en la localidad que es la adjudicación directa de un contrato de dos millones de euros anuales alegando situaciones de emergencias es decir ¿Y se sigue produciendo? ¿Se sigue pagando a esta empresa? Sí, sí se sigue produciendo y se sigue pagando a esta empresa están haciendo apaños para intentar llevarlo hacia lo legal ahora tenemos un intento de hacer un contrato negociado sin publicidad para llevar lo que es el tema de obra de la vía pública que también estamos diciendo que hay irregularidades que no es del todo correcto y siguen sin hacernos casos y cuando tengamos que denunciar el hecho pues se volverán otra vez a llevar las manos a la cabeza y el proyecto que inicial perdón el pliego que inicialmente paramos también por serias irregularidades que ahí sí nos hicieron caso y pararon en las serias irregularidades está teniendo una tramitación lentísima lo que está permitiendo que esta empresa siga trabajando a pesar de que dos habilitados y algún técnico más les está diciendo que no se puede mantener esta situación por un momento más porque esa primera situación de emergencia acogida muy al hilo que alegaban no se puede mantener en el tiempo y si recordáis en el programa anterior explicaba un caso como el terremoto de Lorca en el terremoto de Lorca tú puedes actuar de manera directa pero después tienes que regualarizar todo y después tienes que llevarlo hacia la legalidad no puedes alegar el terremoto de Lorca 15 años para solucionar los problemas que ha causado ese terremoto son las 13 minutos de la mañana nos pasamos un par de ellos pero ha merecido la pena charlar de todos estos asuntos en ambos municipios gracias por haber asistido a esta tertulia de jueves nos vemos la semana que viene pero mañana más recuerden a partir de las 9 tenemos tertulia gracias